Europa, satélite de Júpiter, descubierto por Galileo en 1610. Sí, tenéis un telescopio. Y miráis a Júpiter, veréis a Júpiter, y cuatro estrellitas alrededor. Esos son los cuatro satélites galileanos, porque lo descubrió Galileo, es lo primero que vio. Io, Ganímedes, Europa... ¿Y cuál era el otro? Io... ¿No me acuerdo? Hombre, claro. Bueno, pues uno de ellos, Europa y Calixto, ¿no? Sí. Uno de ellos describe una órbita completa de nubea. 6,71 por 10 elevado a 5 kilómetros. Que yo, antes de nada, para evitar errores, errores, voy a poner esto, ¿vale? Cada, y me da el periodo, 3 días, 13 horas y 14,6 minutos. Que yo, rápidamente, lo voy a pasar a segundos, y así no me equivoco luego. 3 días son 3 por 24 por 3.600. Más 13 horas, 13 por 3.600. Más 14,6 por 60. 306.876 segundos. Dice, la velocidad lineal de Europa con relación a Júpiter. ¿Cómo calculo yo eso? Hay dos maneras. ¿Qué habéis hecho ustedes? ¿Qué habéis hecho ustedes? Y punto. 13.738,5 metros por segundo. O sea, va a 13 kilómetros por segundo. La masa de Júpiter. ¿Cómo? ¿Cómo calculo yo la masa de Júpiter con eso? ¿Seguro? A ver, la masa del planeta por la velocidad lineal cuadrada, parte del radio, igual a G, por la masa de Júpiter, por la masa del planeta, partido de radio al cuadrado. Ah, pues sí. Porque de aquí se me va. Ahora, esto con esto, tengo que despejar la masa. La masa. La masa es velocidad al cuadrado, partido R. Y ahora aquí arriba se viene R al cuadrado, y abajo se va la G. Y me queda aquí la velocidad al cuadrado por R partido G. ¡Qué barbaridad! Bueno, la velocidad la tengo en la calculadora. Al cuadrado, por el radio, partido G, que es 6,67, exponente menos 11. 1,69 por 10 elevado a 27 kilogramos. Esto es lo que levanto yo en el gimnasio. ¿Que no? Lo que es 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 lo que